la página 23, ¿verdad? Donde hablamos un poco del sistema linfático y el sistema inmunológico. Por eso les dejé la tarea de las, de las vacunas. Solo les voy a pedir un favorcito. Apaguen todos sus micrófonos, por favor. Veintitrés. Saúl, porfa. Saúl. Saúl, ¿con cuál? Es que se escucha un ruido. Se escucha un ruido bien extraño. Aquí no es, mis. Aquí estoy solito. Es que a mí me aparece una opción aquí donde yo puedo silenciar todos sus micrófonos, pero no me gusta hacerlo porque a mí me gusta que ustedes también participen, que cuando yo les pregunte algo, ustedes me respondan, que opinen, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es de que todos van a mantener su micrófono apagado y solamente cuando quieran opinar, quieran preguntar o quieran responder algo, levantan su manita y con muchísimo gusto yo atiendo sus dudas, ¿ok? Así evitamos que nos estén interrumpiendo la clase, porque a veces un ruido interrumpe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Muy bien. Entonces, en la página 23, ayer terminamos de leer esa página. Estuvimos hablando de las partes que conforman el sistema linfático y cómo trabaja en conjunto con el sistema inmunológico para crear anticuerpos en nuestro organismo. hablamos un poquito de las vacunas, que cuando cuando vamos al médico y en el caso de bebecitos, de bebecitos les pusieron estas vacunas que me me anotaron en el cuaderno, ¿qué fue lo que les inyectaron? Fue una cepa de virus. ¿Qué les dije que era una cepa? Es un conjunto, ¿verdad? O un grupito del virus. Obviamente ya está compuesto, ¿verdad? Nos lo inyectan para que nuestro sistema inmunológico automáticamente lo reconozca y ya empiece a crear anticuerpos que sirven como defensa, ¿ya? Sirven como defensa para nuestro organismo. Entonces, basado en ese tema, vamos a responder las actividades de la página 24 y 25, ¿sí? En la página 24 encontramos el inciso 1, la instrucción dice, explica la diferencia entre los siguientes conceptos, alergia e infección. Vamos a, les voy a ir dando la palabra para que ustedes también opinen, ¿qué es alergia y qué es infección? Para que al final concluyamos con una respuesta concreta y podamos colocar ahí nuestra, nuestra respuesta. Nayeli, Nayeli, ¿qué diferencia encuentras tú entre alergia e infección? La alergia te pica y te, como que te da estornudos y la infección es solo ronchas muy grandes. Ah, la infección es solo ronchas muy grandes, muy bien, correcto. Ahora vamos con Ivana. ¿Qué diferencia encuentras tú entre infección y alergia? Una alergia es, por ejemplo, yo que soy alérgica al frío. Ajá. Y una infección, por ejemplo, me puede dar a mí o infección urinaria. Ok, infección urinaria. Ahora, Santiago, ¿qué crees tú que provoca una infección? Un ronchas muy grandes. ¿Qué manda? ¿Cómo, mami? ¿Qué es eso? ¿Qué crees tú que es lo que provoca una infección en el organismo? ¿Qué es lo que te puede provocar a ti una infección? O sea, las chicas ya mencionaron que no es lo mismo alergia que infección. Pero, ¿qué es lo que crees tú que te podría provocar una infección a ti? Bueno, hoy lo vamos a aprender, ¿sí? Bueno, como aquí todos estamos para aprender, pues vamos a conocer la diferencia entre una alergia y una infección. La alergia, Ivana, por ejemplo, dijo es alérgica al frío. Algunas personas son alérgicas al polvo, son alérgicas a los animales, algunos son alérgicos a las flores, en fin, ¿verdad? O algún alimento también provoca alergia. ¿Y cuál es la reacción de una alergia? Te puede dar picazón, dijo alguien por ahí. En la piel puede provocar salpullido, ¿sí? Picazón y salpullido, estornudos, ¿ya? Y una infección es provocada por una bacteria. Puede ser infección urinaria, puede ser infección intestinal, porque tal vez consumiste algún alimento que no estaba bien lavado o bien cocinado, o tal vez ya estaba descompuesto. Y esas bacterias provocaron en tu organismo una infección. También cuando tienes una herida, por muy pequeña que sea la herida, pero si llegan a tocar las ciertas bacterias, la herida se te va a infectar, se va a poner rojiza, te va a empezar a doler y va a empezar a crear un líquido amarillento que se llama materia pus o maduración, ¿sí? Entonces, en conclusión, no es lo mismo alergia que infección, porque la alergia es una reacción del sistema inmunológico. Entonces, tomen nota, por favor. Eso sería la 1. Tomen nota. La alergia es una reacción del sistema inmunológico. Es una reacción del sistema inmunológico provocada, provocada por el clima, por los animales, por los alimentos, etcétera. ¿Puedo repetir lo que dijo de primero? Es que se me trabó. Va, si no, mejor la voy a anotar aquí en el chat, porque algunos creo que no me están escuchando. Entonces, ya si alguien no escucha, ya solo lo ve en el chat. Gracias. 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 ¿Están viendo? ¿Ya vieron el chat que les mandé? Ahí estamos. Bueno, hay personas que son alérgicas a los gatitos. Un pelito que les entra en la nariz o no sé, solo con el hecho de tocarlos y ya están estornudando. Quiere decir que son alérgicos a los gatitos o tal vez a los perritos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, tomen nota de eso, por favor. Y en la siguiente, dice, primera línea de defensa y segunda línea de defensa. Bueno, en nuestro organismo, les mencioné ayer que hablamos del sistema inmunológico. Les mencioné que tenemos dos tipos de defensas, ¿sí? A ver, alguien que se recuerde. ¿Cuál sería la primera línea o la primer barrera de defensa que nosotros tenemos? Les voy a dar una pista. Es el órgano más grande de todo el organismo, que es la primer defensa que tenemos. Exactamente. La piel es la piel. Excelente. Muy bien, chicos. Felicidades. Es la piel. Muy bien. La piel sería, entonces, la primera línea de defensa en nuestro cuerpo, porque es la que protege a nuestros órganos internos. Excelente. Entonces, escriban, por favor. La primera línea de defensa es la piel. Ahora bien, la segunda, ¿cuál sería? Los músculos. Los músculos forman parte de la piel, mis chicos. Hay otra cosita aquí bien, 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 bien interesante. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Excelente. Muy bien. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Excelente. Entonces, esa sería la diferencia entre la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. La primera es nuestra piel, porque es la capa que protege a todo nuestro organismo interno. Y luego, la segunda línea de defensa, que serían nuestros glóbulos. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros glóbulos? Porque los glóbulos están prácticamente en todo el torrente sanguíneo. Si alguien se queda atrás, por favor, ahí me avisa, ¿no? Leslie dice que no es alérgica a los gatitos porque le gustan mucho. Qué bueno, qué bueno. Aparte de Ivana, ¿quién es más alérgico al frío? O a otra cosita que sea alérgico. Por ejemplo, ¿algún alimento? Al polvo, al polvo, ajá. Solo un poquito que me entre y me pongo todo hinchado, digo. Yo también soy alérgica a la humedad. A la humedad, ajá. Yo a nada. Yo a nada. Yo no sé, mis, porque no sé si soy alérgica. Bueno, tal vez no, si no has presentado en tu cuerpo ningún cambio, por ejemplo, tocando animalitos o comes de todo y no presentas algún cambio, quiere decir que no eres alérgica a nada. A mí, entonces, no soy alérgica, ¿no? Como, pero no me pasa nada. Ajá, alguien dijo, tengo una dudita. Yo tengo una prima que es alérgica al frío, pero que se le ponen manchas en la cara. Sí, exactamente. Como si se hubiera lastimado, igual con el calor. Sí, es alérgica al cambio climático. Bueno, en el inciso 2, escribe las palabras que correspondan para completar el párrafo. Vean, pues, anoten, por favor, tienen a la mano su cuadernito. Yo les voy a dar cinco, les voy a dar cinco palabras y esas cinco palabras ustedes tienen que identificar en qué línea corresponden, ¿sí? Entonces, escriban en su cuaderno, actividad de la página 24, actividad de la página número 24, y escriben, enumeren de uno a cinco. Escriban, hormonas, número uno, hormonas. Mierda, espere. Ok, mejor se las voy a anotar. Hormonas, esa sería la número uno. Siguiente, glándulas. Siguiente, sería endocrino. Ahí van las cinco palabritas en el chat. Y regula. ¿Qué digo que había que hacer con ellas? Anótenlas en el cuaderno, ¿sí? Ahora, en el libro, en la actividad dos, dice, escribe las palabras que corresponden para completar el párrafo. Aquí hay un párrafo incompleto. Le hacen falta ciertas palabras. Entonces, ustedes lo van a leer y van a identificar en dónde corresponde cada una de esas palabras que les di. Por ejemplo, el sistema controla las actividades del organismo, pero luego del sistema hay un pequeño espacio. Quiere decir que ahí vamos a colocar una de las palabras que les di. Tienen que identificar si va ahí hormonas, glándulas, endocrino o las otras dos que le di. ¿Sí? Está integrado por un conjunto de, ya ustedes saben, está un conjunto de, pueden ser hormonas, glándulas, etcétera. Cuando ya todos se hayan terminado, yo se los voy a leer correctamente para ver quién se equivocó y se vale corregirlo. Pero si alguien lo quiere corregir al final, pues podrá hacerlo. Ya solo tenemos nueve minutos, así que les encargo que aprovechemos el tiempo. Bueno, está integrado por un conjunto de, ahí colocan una palabra, y órganos especializados en producir una o más. Y una, otra palabra. Luego continúa. Las hormonas o el funcionamiento de algunos tejidos y órganos del cuerpo humano. Hagan de cuenta que es como un rompecabezas, que con esas palabras, esas palabras son como las piezas que les van a servir para completar el párrafo completo. Un minutito más. Ya, ya, ya. Excelente, chicos, muy bien. Cuando ya todos se hayan terminado, me colocan un, coloquen esto, miren, por favor, en su pantalla para yo saber que ya terminaron. ¿Sí? Un, una manita así. Eso, muy bien, chicos. Excelente. Excelente, muy bien. Ariana, ¿ya terminaste también? Bueno, entonces ahora al azar, vamos a ver. Charararán, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo voy a decir, voy a elegir una persona y esta persona nos va a leer su párrafo. No van a leerlo todos, solo unas dos o tres personas me van a leer para saber cómo lo, cómo lo ordenaron. Y al final yo lo voy a leer correctamente por si se equivocaron, lo pueden corregir. Entonces, ahora nos lee, Alejandro, ¿cómo te quedó tu párrafo? ¿Alguien me puede escuchar? Yo sí te escucho perfectamente. Yo también. Te escuchamos, Alejandro. Te escuchamos. Te escucho, Alejandro. Ya. Ya te escuchamos. La misa tiene tos, tiene que cuidarse. Sí, misa, cuídase. Sí. Pero no es coronavirus, ¿ok? Disco y amatei. Bueno, Alejandro. Alejandro se quedó trabado. Yo creo que Alejandro no me está escuchando, entonces le vamos a dar la participación. Juan Miguel, escuchemos, por favor, a Juan Miguel cómo le quedó a él su párrafo, ¿sí? Vamos a ver si todos coincidimos. Te escuchamos, Juan Miguel. El sistema endocrino controla las actividades del organismo. Está integrado por un conjunto de hormonas y órganos especializados en producir una o más glándulas. Me creo que me confundí en esa parte. Pero dale, no importa, no importa. Aquí todos, todos nos equivocamos, mis chicos, ¿ok? Estamos para aprender. Las hormonas modifican o regulan el funcionamiento de algunos tejidos y órganos del cuerpo humano. Muy bien, gracias, Juan Miguel. Ahora, solo dos personas, vamos a leer. Ivana, Ivana, léelo tú. Vamos a ver en qué se equivocaron ellos dos. El sistema endocrino controla las actividades del organismo. Está integrado por un conjunto de glándulas y órganos especializados en producir una o más hormonas. Las hormonas modifican o regulan el funcionamiento de algunos tejidos y órganos del cuerpo humano. Excelente, muy bien. Entonces, Juan Miguel, solo vas a corregir la palabra hormonas. Aquí te equivocaste porque donde escribiste hormonas van glándulas y donde anotaste glándulas van hormonas. Solo en eso te equivocaste. Lo demás está excelente. Entonces, yo lo dije bien. Sí, 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 sí. Entonces, chicos, los demás, si alguien se equivocó, por favor, corríjanlo. Así como lo dijo Ivana, está correcto. Juan Miguel, solo tengo una palabra. Yo no me equivoqué. Yo lo hice igual que Ivana. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, ahora pasamos al inciso 3. Escribe las diferencias físicas y emocionales que observas entre los niños y las niñas. Ahí en su librito hay una tabla que está formada por tres columnas. En la primera columna dice diferencias y está en la primera fila físicas y en la otra emocionales. Luego en las otras dos columnas está el espacio para niños y otro para niñas. Entonces, esto sí me gustaría que con sus propias palabras lo hicieran. Que escriban cuáles son las diferencias físicas entre los niños y las niñas. Y luego las diferencias emocionales entre los niños y niñas, ¿sí? No escriban demasiado. Tratemos de ser un poquito breves, ¿sí? Ya solo tenemos exactamente cuatro minutos. ¿Mis, puedo hacerlo enumerado? Sí, claro que sí, lo pueden hacer como ustedes quieran. No muchas, solo escriban unas tres o cuatro máximo. Cuatro diferencias. Mis, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué cambios emocionales? Diferencias emocionales. Sí, mi, yo tampoco entendí en esta. Bueno, entonces hagamos algo. Terminen las diferencias físicas y luego hablamos de las emocionales. Las físicas ya saben que son cambios de, puede ser de la voz, vellosidad, crecimiento de algunos órganos, etc. A eso se refieren los cambios físicos. Terminen eso y ya luego hablamos de las emocionales. Si nos da tiempo y si no, en la siguiente clase continuamos. Sí, es una pregunta. Sí. ¿Me va a dejar tarea? Sí, les voy a dejar un, ay, de verdad, antes de que se me termine el tiempo. La única tarea que van a hacer en la entrevista que está en la página 25 y se la pueden hacer a sus papis, a su tío, a su tía, a su primo, a quienes ustedes quieran, es el inciso 6. Solo el inciso 6 van a ser de tarea. Lo demás lo vamos a terminar en la clase. ¿Qué significa? Que van a entrevistar. Ya terminan la primera que son las vacunas. Aquí menciona. Vamos a decir lo de las vacunas. No creo que nos dé tiempo, mi amor, pero les voy a explicar mejor la tarea, ¿sí? Aquí nos menciona entrevistar a tus compañeros, pero como no estamos viniendo al colegio, entonces lo van a hacer con algún miembro de su familia. Pregúntale si son alérgicos a alguna sustancia química, alimento, insecto o cualquier otra sustancia y completa la tabla. En la primera columna, nombre del entrevistado. Segunda columna, alérgeno o sustancia, o sea que van a escribir a qué es alérgica esa persona, ¿sí? Si, por ejemplo, Nayeli entrevista a su tía y su tía le dice, bueno, su tía se llama María, entonces va a escribir en la primera columna, María, es un nombre completo, ¿eh? Y luego, si ella te dice, estoy alérgica al frío, entonces te vas a escribir, es alérgica al frío. Reacción alérgica, ella te va a contar qué le ocurre en su cuerpo cuando hay mucho frío, o sea, la reacción que tiene su organismo. Misis, si uno lo conoce muy bien. ¿Qué manda? Misis, si uno lo conoce muy bien. No puedes escribir, pero de preferencia mejor pregúntale, ¿y a cuántas personas vas a entrevistar? Uno, dos, tres, cuatro. A cuatro personas porque hay cuatro espacios para que pueda llenar la tablita. ¿Te escucho, Ariana? Misis, en caso de que ninguno de mi familia sea alérgico a nada. Entonces, en ese caso, puedes investigar, puedes investigar qué tipo de alergias existen y qué reacciones hay, ¿sí? En el organismo de esa persona. Ok, misis, gracias. Ok. Saúl, levantaste tu manita. Tenemos un minuto, ya se nos va a terminar. ¿Cuál es tu duda? Sí, misis, rapidito, ¿por qué en el inciso 6 de la entrevista hay más casillas que llenar, si solo es un familiar? No, 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 por eso les dije, van a entrevistar a cuatro personas para que puedan llenar la tablita completa. Me hizo una pregunta. Sí, entonces la lo digo con mi papá y mi mamá. Ok, cheque un momento. Así en.